El equipo de béisbol de Granma aprovechó cada etapa del entrenamiento para alcanzar una excelente forma deportiva luego de varios días alejados de la preparación con motivo de la COVID-19. Nos hemos estado preparando, como quien dice, una carrera de 100 metros en lo que es la preparación, buscando la forma física y la forma deportiva lo más rápido posible para estar en forma para los juegos de la final. El equipo está haciendo el trabajo, esperemos dar un buen espectáculo, tanto a la afición de Cuba como al pueblo de Granma, volver a retener la corona. Es la idea y la mentalidad. El equipo yo lo veo bien, bueno, psicológicamente bien. Nos estamos preparando con la mente positiva de que vamos a ir por el campeonato. Creo que eso es lo que puede esperar la afición y nosotros estamos muy enfocados en esos objetivos. Y no, en lo personal quiero darlo todo por el equipo para obtener el resultado, que es lo más importante, y dar un buen espectáculo. Creo que desearle a la afición granmente que confíe en nosotros, que nosotros vamos a darlo todo y vamos a dar un buen espectáculo. Con respecto al equipo, no, los muchachos siempre tienen la mente positiva de que vamos a poder dar un gran espectáculo a toda la afición de Cuba y lograremos la victoria. Bueno, el equipo se siente contento, sabemos todas las adversidades que pasamos, el lío de la COVID, pero nada, todos estamos contentos y con mente positiva de que sí podemos lograr el campeonato, que por eso hemos trabajado todo este año y pienso que esos días no nos pueden quitar ese mérito que nosotros queremos lograr. Tras su última jornada de entrenamiento en el Estadio Mártires de Barbados, los alazanes se listan para enfrentarse a Matanzas por la discusión del título con la motivación de obtener su tercer campeonato. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.